¿Cómo le va, maestro? ¿Qué dice, maestra? Nos encontramos acá, no nos podemos ni abrazar. Ah, es verdad. Es verdad. Pero podemos abrazarnos al vaso. Pero me parece que sí. Abracémonos al brazo y brindemos. Sí. Entonces, salud por la patria y por Leguizamón y Castilla. Salud. Salud. Me gustó ese brindis. Boncito, 20 años que hicimos este disco ya. ¿Te das cuenta? Bueno, 20 años de la muerte del Cuchi también. Yo no recuerdo si el disco lo editamos antes o después que muriera el Cuchi. Yo no me acuerdo. Otros días trataba de recordar y no me acuerdo. No, yo tampoco. Sí. Me parece que después de su muerte. Qué lindo fue grabar eso. Sí. Hermoso. No esperábamos que ese disco se instale como se instaló. ¿Viste? No lo esperábamos. No lo esperábamos. Era un gusto más para nosotros, ¿no? Sí. Sí. Fue hermoso grabarlo. Fue hermoso después. ¿Te acuerdas que tocábamos miles de veces en el Centro Cultural San Martín? Con las salas llenas. Con las salas llenas. Llenas de jóvenes. Llenas de jóvenes. Era gratis. Sí. Como acá, cuando tocábamos acá, cuando ese lugar era un hervidero de pueblo cultivando arte, ¿no? Sí. Porque después fue cambiando la cosa. Sí, después fue cambiando. Yo no fui más. Y acá tampoco vine más. Ahora estamos acá y suenan todos los fantasmas más maravillosos del mundo, ¿no? Así es. Vamos a cantar. ¿Qué crees que hagamos? A mí me parece que el pañuelo... Sí. El pañuelo debiera considerarse entre los símbolos de la cultura nacional. Sí, señor. Porque el pañuelo de la zamba... De las madres. El pañuelo de las madres. Sí. Y es el pañuelo universal del adiós, del llanto, de la despedida. Pero aparece mucho el pañuelo en el folclore nuestro. Sí. Muchísimo, muchísimo. Yo que soy un pseudo-poeta, cuando quiero escribir alguna letra, aparece la palabra pañuelo. Primero no es cierto que soy un pseudo-poeta. Sí. ¡Gracias! Si miras los largos caminos Por donde mi triste huella se fue Verás que manchó sus flores Con sangre viva a mí padece Si escuchas mi dulce guitarra En ella dormida te soñarás Tu sombra será un pañuelo Sobre la zamba que ya se va Si atento, atento, miña Un día mis ojos deben pasar El llanto que voy llorando En los senderos florecerá En los senderos florecerá Si la tuya perdida se va al olvido Por el ayer Mi pena como el pañuelo Lloran las ambas su atardecer Mi pena y tu lento recuerdo ¿Por qué no me quieres ser? ¿Quieres ya? Mi pena como el pañuelo Mi pena le da sus penas Si tu recuerdo es su soledad Si andando, 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 niña Un día mis ojos deben pasar El salto que voy llorando En los senderos florecerá Sabes que me distraje Mientras cantaba Mi pena como el pañuelo Mi pena le da sus penas Y tu recuerdo es su soledad El llanto que voy llorando En los senderos florecerá Tu sombra será un pañuelo Sobre la samba Sobre la samba Que ya se va Sobre la samba Que ya se va Manuel Manuel Castilla Y está esa idea De lo que se va Y el pañuelo saluda Saluda Pero vos sabés que me equivoqué No es Manuel Esta samba Sí Sí, es Manuel Manuel Castilla Es Manuel Castilla No, porque yo me confundí con Lloraré Que es una recopilación del Gucci Claro, eso es tradicional Claro Vos sabés que Lloraré Debe haber sido La primera música Que yo canté Acompañándome con la guitarra ¿Cantála vos? No Por favor ¿Por qué? Porque sí No, vamos a respetar Las especialidades Qué cosas Es que me emociona Estar acá ¿Sabés? A vos Por supuesto Yo creo que Yo creo que Todo músico De este país Toda música Sí Quiere estar acá Alguna vez Sí Porque Esto es como una conquista ¿No? Claro que es una conquista Es una conquista Aquí estuvimos con música interior ¿No te olvides? Sí Y eran músicos de todo el país Y aquí vamos a hacer el cierre De guitarras del mundo También Fantástico Un festival eterno Además la idea De que esté la platea Vacía Que es lo mismo Que esté llena Porque la ausencia Se transforma En una gran presencia ¿No? ¿Querés que hagamos De solo estar? Dale Un bailecito Un bailecito Corazón alegre De solo estar Andando en la vida Cholita Cholita No hay de llorar Al tiempo De mi partida Pañuelito blanco Para bailar Con mi palomita Mojado Lo hay de guardar Después de la despedida Tendré que andar solito Triste Penal Tengo miedo Tengo miedo Cuando vuelvo A ti Ocho Robando Corazón alegre De solo estar Andando en la vida Cholita No hay de llorar Al tiempo De mi partida No hay de llorar 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 ¡Gracias! 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 Después de la despedida ¿Está para la despedida y para bailar? ¿Vos sabés que esos diminutivos como palomita o vidita aparecen mucho en los bailecitos? El bailecito es jujeño, es salteño, por supuesto, es boliviano Y es un tipo de canto cariñoso, íntimo, casi ingenuo también, ¿no? Y por eso invita a los diminutivos. ¿No sabías tú? Sí, 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 sí. El bailecito. Y ya el nombre es Bailecito. Bailecito. Ya es un diminutivo. Sí, sí. No sabía, Juan. Pero bueno, qué bueno saber esas cosas. Y qué bueno que las personas que nos van a escuchar lo sepan también. Porque eso nunca me lo contaste. Y eso que me has contado muchas cosas de tu territorio, ¿no? Tendríamos que cantar alguna cosa de mi territorio en algún momento. De ese entrerríos tan complicado ahora, ¿no? Después. Lo que quieras. Me parece que nosotros podemos cantar lo que querramos y estarnos hasta la hora que querramos. Total. Depende de la infraestructura. Sí, sí, de la infraestructura. Pero esto parece que hasta ahora viene bien. Vamos a hacer esa recopilación del cuchillo. Lloraré. Lloraré. Sincronización Andrea Oroz 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 La verdad que es eso. El Cuchi siempre me decía, vos no sabes quebrar la voz. Y después él mismo se contestaba y decía, ah, claro, es que vos no sos de la montaña, vos sos del río. Y yo siempre pensé que el día que encuentre la voz del río, bueno, ese día, cesaré de cantar, porque es una búsqueda que no termina nunca. Pero la tenés. ¿A la del río? Sí. ¿Vos creés? Y porque sos de ahí. No hace falta darse cuenta de eso. ¿Virás? Sí, absolutamente. ¿Virás? Sí, sí, sí. Cuando yo te escucho Oración del Remanso, por ejemplo, la cantás como una licoraleña. ¿Cómo era? ¿Ese tema? Sí. Ah. ¿Verdad? Amén. Soy de la orilla brava del aguatorre, la correnta, que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso valerio, al donde el cielo remonta a vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto cielo, el agua avanza y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura, más turbulenta la ciganduna y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de los Reyes nos abandone. Y en los espineles, déjalos tus dobles. No pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone triste, la sangre tensa. Yo no, no pienso más que morir. Aguas del río viejo, llévate pronto este llanto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Aguas del río. 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 Y estoy de las redes, no nos dándome Y en los espineles, déjanos tus dones No pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes De la sangre tensa, y uno no piensa más en morir Aguas del río viejo, llévate pronto a este llanto lejo Que está clarando y vamos pescando para vivir Aguas del río viejo, llévate pronto a este llanto lejo Que está clarando y vamos pescando para vivir Jorge Fandermoy, eso, ¿no? Dentro y música ¿Qué cosa? Como diría un amigo mío, compositor ¿Cómo no se me ocurrió a mí, eh? ¿Qué? ¿Qué? Música Tocás tan bien que me distrae tu guitarra La noche que anda argamonte Tiene que ser noche negra Por si lo vienes siguiendo Y le brillan las espuelas Por si lo vienes siguiendo Y le brillan las espuelas Argamonte por el monte Pasa despacio a caballo Los lazos de su memoria Al aire van cuatriando Los lazos de su memoria Al aire van cuatriando El gaucho que anda escapando No te sencille No veja que andando el vino No me lo acúchije No veja que andando el vino No me lo acúchije No me lo acúchije No me lo acúchije No me lo acúchije No me lo acúchile La luna le pone encima la sombra del contrabando. La luna le pone encima la sombra del contrabando. La luna le pone encima la sombra del contrabando. La luna le pone encima la sombra del contrabando. La luna le pone encima la sombra del contrabando. No, no desensille, no vaya que andando el vino, me lo acuchille, no vaya que andando el vino. Me lo acuchille. Bueno, un modo de sentirse joven es poder hacer estas músicas que hicimos hace 20 años. Pero remozadas, aunque no nos hayamos propuesto hacerlo. ¿Remozadas por qué? ¿Porque no nos acordamos que hicimos en el disco? No, no, y porque siempre nos permitimos una idea nueva. Y eso lo asocié con juventud porque... Teníamos 20 años menos. Claro, pero poder tener ideas nuevas y animarse a una idea nueva me parece que es una cosa buena que ocurra. Animarse a una idea nueva. Salud, compañero. Como hicieron estos señores. Salud. A mí lo que me... Salud. Me emociona que un Leguizamón, habiendo compuesto esas músicas que compuso, haya recopilado a Lloraré. Sí, es verdad. Muestra ese amor a lo viejo, al ayer, que fue su escuela, lo que él mamó, y desprenderse de ahí y avanzar y volver. O cuando hizo Serenata del 900. Serenata del 900. Me parece que dentro de Atito nos tenemos que ir. Ajá. Pero a mí me gustaría irnos con una chacarera. Pero no del Cuchi. Ajá. A mí me gustaría que vos cantaras y tocaras una chacarera. El Cuchi estaría divirtiéndose enormemente. ¿Sí? Sí. ¿Y nos van a permitir? Nosotros nos permitimos. Si una pena es media pena, ¿para qué tenerla en cuenta? Solo me alcanza de ir, pero me falta la vuelta. Pero para qué tenerla en cuenta. Que mi corazón no piense que hay de hacer lo que él me diga solo. El Cuchi es la recorrido. Por ejemplo, que guerra en cuenta. Aunque sea esa cuarteta que el Cuchi la disfrutaba mucho, hagamos la chacarera del zorrito Juan del Monte pero decime decime la cuarteta que cantaste recién dicha que mi corazón no piense que hay de hacer lo que él me diga si quiere penas más grandes que él solo se las consiga pero no hay de hacer lo que él me diga copla corta que me importa cuando canto yo me olvido ay si mi pena pudiera hacer lo mismo conmigo esta copla es corta y que me importa chacarera amanecida de esa que canta el zorrito y que roba la gallina que se queda solito yo en tu pobre agua en los caminos no le da a nadie comida anda solo por los montes que se meta a pelearle a la vida. Él no quisiera alabarse o quiere ser pa' la gana, la mujer que no florezca pa' el zorro cada mañana. Nadie sabe que tiene hijos que por sus hijos lloran y que por esos zorritos a los que tienen les robó. Cuando canta con la caja así llora la chilera y baila la culalá y albaca las dos ores. Cuando me le echan los perros aparecen todos juntos, el zorro no es suyo, ahora le lo mismo se les hace. Pobrecito Juan del Monte ya lo ha tapado la muerte y ella misma va diciendo triste que mató a la suerte. Nadie sabe que tiene hijos que por sus hijitos lloran y que por esos zorritos a los que tienen les roban. ¿Algo así? Algo así. Aprovechemos para recordarlo a Raúl Carnota. Muy imprescindible, ¿no? Uno de los imprescindibles. Cómo se agrandan, ¿no? Cómo la ausencia agranda. Sí, la ausencia los hace más enormes de lo que eran. Como a tantos, ¿no? Pero las músicas de Raúl son músicas muy importantes. Y van a ir agrandándose y sintiéndose más cercanas también con el tiempo, ¿no? Eso pasa. ¿Algún me estoy...? ¿A ver? ¿A ver? ¿A ver? ¿A ver? ¿A ver? ¿Algún me estoy...? No, 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 no No, 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 no Muy, muy hermoso esto es No, 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 no Nuestras tristezas Yo soy cantor Vidalero De mi tierra Santiago Algo así, no me acuerdo La de esta, qué pena Qué tema Precioso Y nos vayamos con una zamba Y nos vayamos, Juan Nos vamos entonces, Liliana Vamos a hacer el último brindis Una vez más por la patria Por la patria, sí, siempre Porque todo el mundo tenga Un destino de libertad De trabajo De justicia De vivienda De vivienda Sí Y que la vida sea gozosa Así es Y que la vida sea gozosa Y que la vida sea gozosa Cielo arriba Cielo arriba De jujuy Camino a la puna Me voy a cantar Flores de los chilares Bailan Bailan Las chulitas En la puna En los ojos De las llamas Se mira solita La luna de sal Y están los remolinos En los arenales Debe bailar Ramito de albahaca Niña Yolando ¿Dónde estará? Atrás Se quedó alumbrando Su caridad Jujita ¿Quién te vio? En la puna Triste Te vuelvo a querer Mi pena Se fue al aire Y en el aire Tu corazón Va a deser Me voy yendo Volveré Los dólares Solo se han vuelto Guarquedad Se quemaran tus ojos Que la cosa Va enamorada De él De anabar Ramito de albahaca La cariña Yolanda ¿Dónde estará? Atrás Se quedó alumbrando Su claridad Vuelvo a las cabajeñas Ya mi caballito No puede más Gracias, Viviana Gracias Gracias Salud Salud